Y el tiene gafas, gafas de sol, hasta que nos salga el sol no paramos, a seguirnos preparando, porque esto sube, de aquí hasta que salga el sol, buenas noches, vamos! ¡Gracias! 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 Bueno lo dicho, un placer estar aquí, otra noche más, otro año más, quitándolo todo, vamos a dejarlo a mí, ¡Gracias! ¡Gracias, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!